Hoy vamos a ver cómo usar el Lifetrack de Garmin con un Edge 520 en una ruta en bicicleta. Para iniciar Lifetrack tenemos que hacerlo a través de la aplicación Garmin Connect. Abrimos la aplicación, vamos a la opción Lifetrack y desde allí vamos a poder especificar las diferentes opciones del Lifetrack. Por ejemplo, podemos ponerle un nombre o no a nuestra actividad. Ese nombre será el que luego reciban los destinatarios de correo. En Invitar a Destinatarios elegiremos de nuestra agenda del móvil las direcciones de correo electrónico de las personas a las que le llegará un correo electrónico avisándoles de que estamos haciendo nuestra actividad. Este es un ejemplo del correo electrónico que se recibe cuando alguien nos invita a ver su Lifetrack. Por último, elegiremos qué dispositivo vamos a usar para hacer Lifetrack, en este caso el Edge 520. Es muy importante tener en cuenta que durante la actividad tendremos que tener siempre con nosotros nuestro móvil, puesto que los datos de la actividad se transmiten desde nuestro dispositivo a Garmin Connect a través de nuestro móvil. Si quisiéramos compartir nuestro Lifetrack con redes sociales, podemos elegir Twitter o Facebook. El siguiente paso es simplemente pinchar encima de Iniciar Lifetrack. En ese momento se enviará la señal a nuestro dispositivo. Una opción que yo recomiendo tener siempre activada es Ampliar Lifetrack, puesto que de esta manera el link a nuestro Lifetrack seguirá estando activo por un periodo de 24 horas. En el caso de que no lo dejáramos activado, cuando termináramos la actividad, el resto de personas dejarían de poder ver el resumen de la misma. Una vez que hayamos iniciado el Lifetrack en el Garmin Connect del móvil, el 520 nos avisará y podremos iniciar la vuelta en bicicleta. Este símbolo en el 520 indica que está el Lifetrack activado. Como había comentado antes, el Lifetrack, al iniciarlo, envía un correo electrónico a las personas que hayamos elegido. En ese correo electrónico hay un enlace en el que si hacemos clic, veremos la imagen que tenemos en pantalla. Esta imagen se va a ir actualizando a medida que realicemos la actividad. Cuando la finalicemos, se mostrará en la parte superior una leyenda que indica que la actividad se ha completado.